GENIOS 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 ¿Cómo están mis queridos genios? Una vez más su amigo AJ con ustedes Esta vez en un nuevo video del evento de la semana Tenemos festividad navideña Entonces ¿Qué nos trae South Park? Una mierda de evento Tenemos este evento que se llama Cacampana sobre Cacampana ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que desbloquear Si tenemos mucha suerte Según nos dicen ellos A la carta del señor Mojón Me puse a mirar quién era el señor Mojón A buscar en internet Y encontré que ha tenido Unas pequeñas participaciones En la serie Bueno, ¿Cómo vamos con el evento? Tenemos cuatro recompensas Ya obtenidas Vamos No, nos faltan muchas Nos faltan 90 para alcanzar la siguiente recompensa Las pusieron un poco altas La meta para alcanzar todas las recompensas Está siendo un poco desmedida Pero están dando muchos trocitos de caca en las taquillas Cosa que compensa Porque en ocasiones anteriores En eventos anteriores Se requerían pocas gafas Pero eran demasiado tacañitos En esas taquillas No salía nada Entonces creo que esta vez han compensado Están pidiendo muchos trozos de caca Pero están dando bastante Bastante en las taquillas Bueno, vamos a jugar una partida He cambiado el mazo Estoy jugando con ese mazo De Clyde Hércules Y que me ha dado muy buenos resultados Entonces lo traemos Para ver cómo nos va la suerte En esta partida Tenemos rival Tenemos rival Vamos a ver cómo nos va con este rival Entre otras cosas muchachos Estoy sin clan Si tienen algún clan Al que Consideren que Me puede unir Con mi nivel Ya saben que Que no soy el más top del mundo Me gustaría Que me lo dejaran En la descripción Porque la verdad Si hace falta un clancito Que apoye con cartas En el clan que estaba Pues lamentablemente Nadie donaba Era un poco Muerto Entonces No podía subir rápido Mis carticas Así Con ese nivel Timmy Catapulta Bueno Aparte Eso La actualización Que les apareció La actualización Pues no le hicieron Así mucha cosa Reemplotí mi catapulta Con sus dos nuevas Raticas Para mí Sigue igual Sigue estando igual No ha cambiado mucho Ay No nos tiene Llevaos Eso Por lo menos Le pegaste al que era Amiguita Bueno Clay Claygarfio Somos más o menos Parejos Contra Pocahontas Randy Pocahontas Lancemos la Claygarfio Este Claygarfio A veces Dios mío Me saca De quicio Que le pegue al que quiere Y no al que yo Necesito que le pegue Bueno Y el tema De la gente Con la legendaria Si va a ser Una cosa De nunca acabar Yo creo que entre más Me quejo Más El juego Me saca gente Con legendarias Vamos Tú puedes No pega No pega Eh Muy bien Un minuto Para terminar la partida Y prácticamente No nos hemos tocado Ni él a mí Ni yo a él Nathan Desde atrás Hacemos la doggy Ahí su primer ataque A ver Qué puede hacer Mientras tanto Miramos Cómo paramos Este policía Acá atrás Taca de perro Por acá atrás Necesitamos frenar Todo eso Que nos está atacando Atrás Bueno 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 Creo que Creo que esto Lo tenemos En la bolsa Bueno muchachos Esto ha sido victoria Vamos a abrir Nuestro Pack de recompensas Así Antes Lanzamos aquí Un rayito Ah no Creo que ya Puede hacer mucho Te ganamos amigo Sigue practicando Para que nos puedan derrotar Bueno Buena partida Muchachos Tenemos la victoria Vamos a abrir ese pack De recompensa De jugador Contra jugador Y vamos a abrir Las recompensas Del evento Qué tal Estará la suerte En estas casillas Vamos a ver Si conseguimos Esas 30 No No conseguimos Las 30 Porciones De caca Abrimos Nuestra pack A ver Necesito Legendaria 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 Rara Rara Común Bueno Seguimos sin suerte Y Vámonos A lo que vinimos Por estas Recompensas Cobramos Recompensas A ver Qué tal Están Esas Recompensas Si vale La pena Rata Cuentas de oración Sale Y un rayo Congelante Que no la uso Para nada Bueno Muchachos También les cuento Que Estoy probando Nuevos Masas Estoy tratando De subir El nivel De mis cartas De De magia Para Bueno Desbloqueamos El gorrito Para traer Masas De la temática Mágica Como siempre No sé si a ustedes Les pasa que En la tercera Recompensa Siempre se les bloquea El juego Pues a mí sí Ya volvemos Bueno Vamos a abrir Nuestra última Recompensa A ver Qué tal nos va A ver Qué nos trae Esto Entonces les decía Que estoy tratando De mejorar Las cartas De magia Para armarme Un masito Bien Competitivo De Esta temática Les estaré En próximos días Subiendo Ese video Con esa carta Listo Bueno Jóvenes Genios Esto Ha sido Todo por el video De hoy No sin antes No me quiero No me quiero ir Sin desearles A todos Una muy Feliz navidad Enviarles Un saludo Un pensamiento Un deseo Lo mejor Del ánimo Y sobre todo Solidaridad Para los que están Solos En esta navidad Para los que no pueden Compartir con su familia Ya sea por motivos De estudio Que estén estudiando Lejos de la familia Motivos laborales Mi solidaridad Para ellos Porque sé que En estas fechas Es muy importante Estar al lado De la familia Y para los que están Al lado de su familia Aprovechen Compartan el tiempo Con sus padres Compartan el tiempo Con sus hermanos Gócense Gócense En estas navidades Muchachos Y Disfruten mucho Pásenla bueno Y Adiós Gócense Gócense